El hecho ocurrió en la finca La Esmeralda, en un lugar poco concurrido. Los vehículos retornan en este redondel hacia la calle Huisúcar. Comando de salvamento recibió una llamada de emergencia. Supuestamente una persona estaba desmayada, pero al llegar al lugar encontraron los dos cuerpos, a dos metros de distancia uno del otro. El de una mujer de aproximadamente 40 años y un hombre de entre 17 y 20. Estaban atados de manos. La mujer con heridas de bala en la cabeza y el hombre en la espalda. Inspección ocular de la PNC con detector de metales. Encontró la escena alrededor de 10 casquillos. Aquí en este lugar les han causado la muerte. Según la policía, las pandillas podrían estar vinculadas al doble crimen. Consideramos que posiblemente podría ser, pues tal vez alguna depuración entre algunas pandillas de las comunidades que están fuera de acá, de Antiguo Cucatlán. Y este lugar, por ser un poco solo y oscuro, es aprovechado para realizar este tipo de acción. No, tatuajes no tienen. Recordemos que el pandillero de hoy realmente no se tatúa. El 27 de enero en este mismo lugar se registró otro homicidio. Es más, la policía contabiliza cuatro hechos como estos en la zona en lo que va del año. En esta área estamos patrullando constantemente y lo que es la madrugada y la noche es permanencia la que tenemos acá por algunos hechos que se nos han dado. Entonces, quieras o no, el delincuente como que nos está siguiendo un poco los pasos. En el momento que se nos aleja, nos alejamos y se aprovechan. Es más, la patrulla por acá andaba y medio salió a hacer un relevo que tenía que hacerse. No tenemos este resultado. Consideran ubicar un puesto policial permanente en la zona. Linda Rivera, TCS Noticias.